Hola mis amigos, hoy les traigo esta hermosa receta, la chipa de ricota, super fácil y económica. Dos huevos, lo batimos bien, le agregamos una cucharita de sal, lo removemos, y agregamos dos cucharas de aceite, y 250 gramos de ricota. Lo mezclamos bien, y vamos a formar nuestra masa agregando, 300 gramos de almidón. Simplemente con estos ingredientes, les voy a formar esta hermosa chipa de ricota. Lo voy a mezclar con mi mano, y voy a formar esta hermosa masa. Y voy a cortar, y lo voy a ubicar en una horma para horno. Súper linda está esta receta, súper fácil, especialmente para estos días de lluvia, para acompañar con mate o con té entre amigos. Y lo vamos a llevar al horno, unos 30 minutos aproximadamente. Y miren mis chipas de ricota, están súper lindas y sabrosas. ¡Gracias! 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 Fíjense lo que es esto. Los voy a probar. Muy ricas. Muy ricas. Muy ricas. Y hasta la próxima receta. Chau chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!